La curiosidad te hace pensar que yo soy una delicia No coja lucha más, que si es conmigo la cosa tú solo avisas Tú tienes un crush conmigo, ya yo no caigo en juego de amigos Mami por favor no la disfraces, soy el único que te complace Quiere calentura, paso hacia el nacer, me la coma toda, toda la noche Quiere calentura, paso hacia el nacer, me la coma toda, toda la noche Mi chocolate ferrero, hoy contigo en el cuarto me encierro Y si no hay carne pa' comer, no hay hueso pa' perro Llevas todo el año con tu amigo en el baño, pero ya conseguiste a alguien pa' hacerte el daño El que te monta y te desmonta, sin trampa, sin pepa negra, soy el hall de la boca junta Caldo pa' sopa, pongo la mano al lado Y ella se encharca como la duna de chopa Disculpa mis malos modales, pero encima de la cama, mami, todo se vale Dime por qué estás dura, vamos a darle play a la aventura Y que no cojan confesados pa' el curadío Quiere calentura, paso hacia el nacer, me la coma toda, toda la noche Quiere calentura, paso hacia el nacer, me la coma toda, toda la noche La rosa no es rosa, si abajo no tiene el tallo Le puse el muñeco y pidió agua pa' los gallos Y como ella se pasa corriendo caballo, ni de media cancha yo fallo Guárdame eso ahí, la amarró por las extensiones Y me dice que la dé sin precauciones Guárdame eso ahí, que la monta en la grúa Porque tiene un fallo de transmisiones Si la coge tres mojitas, la contrata Hasta abstinencia por poco se deshidrata Ay, Luli, pa' un sobao con pollo de azul Y molito pa' acá y pa' allá y me letra curry La curiosidad me hace pensar que yo soy una delicia No coja lucha más, que si es conmigo la cosa Tú solo avisas, tú tienes un crush conmigo Ya yo no he perdido un juego de amigos Mami, por favor, no la disfraces Soy el único que te complace Quiere calentura, vas a hacer la sed Que la coma toda, toda la noche Quiere calentura, vas a hacer la sed Que la coma toda, toda la noche Ay, Luli Este problema lo vas a tener toda la vida Le di un poquito del ceviche Y tiene antojo todos los días Mami Y el de O con vos Y high music, high flow Control family, la capital